Padre mío, los sonidos del silencio vienen a mí. En medio de la soledad me acerco humildemente suplicando que escuches mis plegarias, Dios mío. Aquí, donde solo estoy yo, dispuesto a escucharte y platicar contigo, Señor. Sé que no soy nadie para pedirte algo, pero también sé que me amas y que aunque cometo errores, siempre me das tu mano y me ayudas a levantarme. Ahora mismo me siento miserable. Siento que no soy digno de que siquiera inclines tu oído y me escuches. En cada paso que doy me equivoco. Mis fuerzas flaquean. Mi espíritu quebrantado suplica tu perdón. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, quien vino y pagó en la cruz el precio de nuestros pecados, te suplico que perdones mis faltas y limpies mi corazón. Hoy quiero vivir, pero no como lo he hecho hasta ahora, con temor. Quiero vivir en paz, con esa paz que solo tú puedes darle a mi cansado y abatido corazón. Que tu paz y tu inmenso amor inunde mi ser. Como dice tu palabra, que tus santos ángeles acampen alrededor de los que te amamos y nos defiendas. Porque no hay nadie que ayude. Porque en medio de la desesperación no hay en quien más confiar. Porque es difícil el camino sin ti, Señor. Ven y sana mi alma, para que pueda despejar mi mente y poder ver la luz que ilumina mi camino cada día. Renueva mis fuerzas para poder seguir avanzando y nunca más volver a desistir. Pon tu mano, Señor, sobre mí, para que tu bendición llegue a mi vida, la cual tanto necesito hoy más que nunca. Mi corazón te necesita, Señor. Por eso he abierto las puertas de mi vida, para que vengas y mores junto a mí. Porque solo en ti confío y solo en ti he de poner mi confianza. Porque eres un Dios maravilloso, que no falla y que siempre está aquí para escucharnos. Gracias, Señor, por haberme escuchado y brindarme tu bendición, que es el mejor alimento para mi alma. Gracias, Señor. En Jesús te lo agradezco y ruego, Dios mío. Amén. Dios te bendiga y te dé una inmensa paz a tu vida. Y recuerda que si un día tus fuerzas flaquean, ora a Dios, que Él ha de renovar tus fuerzas para que puedas seguir adelante. Dios te bendiga. Vos ve luna.